El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy 20 de agosto, la iglesia recuerda al abad y doctor San Bernardo. Nació el año 1090, cerca de Dijón, Francia. Recibió una piadosa educación y el año 1111 se unió a los monjes del cister. Poco después fue elegido abad del monasterio de Claraval, cargo que desempeñó con gran provecho para sus monjes. A causa de las divisiones que aquejaban por entonces a la iglesia, se vio obligado a viajar por Europa, con el objeto de restablecer la paz y la unidad. Escribió mucho sobre teología y ascética. Murió en el año 1153. No lo sé, no lo sé, no lo sé. сыbió